muy buenas a todos chicos, espero que estéis muy bien, voy a aumentar el avance del capítulo número 5 en este caso y nada, en el capítulo anterior Make My Song de Defoe DJ se nos presenta en el grupo y en nuestras vidas se nos saqueía Day-chan, la cual es una pianista frustrada, por decirlo así, pero que al final gracias a Rinku y a las demás consigue volver a sonreír y a volver a tomar el piano como no una obligación, sino como algo divertido, lo que disfrutar y divertirse. Y nada, bueno, vemos una Rinku que toca el piano bastante bien, la verdad, que le enseñaron saquería de Rey, estuvo genial, la verdad, fue muy bonito y nada, intentan participar en una especie de concurso en el cual nos sacan clasificando, Rey se echa la culpa diciendo, joder, ha sido mi culpa, si hubiese sido más decidida o no sé qué, no sé cuánto, que bla 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 bla, bueno, que básicamente echándose la culpa a Rey, que al final no era su culpa. En fin, acaban teniendo un live normal como siempre, a usar la canción de Rey y todo, y al final pues Rey se anima y se acaba viniendo el grupo, la verdad, no hubo nada más, ningún misterio ni nada así por... Porque sí, fue, fue eso, se unió Rey y ya está. Así que, pues nada, todos contentos, la verdad, me gusta ya estar formada del grupo, los cuatro están reunidas, Happy Aloudo está ya reunidos, así que, viva, viva, pues nada, el capítulo 95 se llama One and Only, uno y solo, en la traducción, jaja. Bueno, bueno, dije que quería hacer voces para llamar más la atención, entonces, Rey decidió componer con Muni la imagen. Por sugerencia de Rinku, fui a quedarme en la casa del Rey y Muni, para profundizar, o sea, he entrado, para quedarme en la casa del Rey y... Para profundizar la amistad con Muni. Dios, maldito, o sea, que se me ha... me he rayado ahí solo. En fin, bueno, vamos a ver la traducción en inglés, aquí lo pone. Para ganar más, más atención, más... Eh, Muni dice que ella quiere... Eh, take part in singing as well, o sea, tomar parte con la que canta bien. Bueno, en vez de traducirlo, porque ya sabéis, mi inglés es una puta basura, la verdad, vamos a traducirlo desde aquí, porque menos tardamos, la verdad. A ver, para llamar la atención, Muni dice que también quiere participar en el canto. Rey comienza a componer música inspirada de Muni, mientras que Rinku le sugería a Rey tener una fiesta de pijamas en la casa de Muni para profundizar su amistad. Ah, ahí se tiene más sentido. Bueno, tiene muchísimo más sentido ahora tiene, la verdad, el capítulo. Pero, pero bueno, eh, bueno, para empezar vemos aquí a... Nuestra querida Muni que está nerviosa, si esto, ya han dicho lo de la quedada de pijamas, obviamente tiene sentido que nuestra querida Muni chan está nerviosa, porque obviamente su querida y amiga, barra esposa, futura esposa, barra tijeras definitivas, Rinku va a venir y se va a poner nerviosa, pues tiene sentido, la verdad, que es que te diga, tiene mucho sentido. Va a escribir sus cursos secretos, pero bueno, en fin. Luego aquí en Majo chan, la voz presionativa y Rinku. Modo top idol, vamos a seguir a Muni chan con sus orejitas de Usapion. Y aquí parece que están jugando Muni y Rey a la consola y como que... Muy serio, se va a ver a Rey. En fin, veremos qué va a pasar. Versus que no, es como que... Desde las cuatro, pues la ves separadas a... A Rinku, yo que sé, Rinku con cualquiera pega bastante bien. Pero es que ves a Rey con Muni y tú dices, hostia, aquí no tiene mucho sentido. O sea, no le ves como algo relacionado entre ellas, o sea, es que tú digas, hostia. No lo veo, no lo veo, la verdad. No veo algo que sea relación entre Muni y Rey, pero bueno, se intentará, supongo. Así que veremos qué va a pasar en el capítulo. Bueno, veremos, en fin. Vamos a ver avance. Like por la referencia a Pringles, es verdad. Pringles patrocina este vídeo. No me acordaba, es verdad, es verdad, es verdad. En fin. Bueno, vemos aquí a Muni. Dice, ¿sabéis la inspiración y el tiempo que requiere preparar las imágenes? Veos aquí a Muni un poco nerviosa. Majo-chan aquí. Imagino que dando la idea para el siguiente tema. Se ponen sus queridas orejas, usa peón, nuestra querida Muni-chan. Y así que estemos aquí con Rey en su casa. Está un poco nerviosa por el Rey. Qué linda, mi Rey. Piensa en cómo moverlas para que quede original. Rinku, ¿qué pasa? Está emocionada. Va a haber tijeras con Muni. Bueno, con todas, porque ya Rinku tijeras quiere con todas. En fin. Está emocionada. Seguiría Rinku-chan. Bueno, aquí Rey, la esposa de cocinera. Aquí vivíamos aquí enfadada a Muni con Majo-chan, parece ser, en plan diciéndole esto, en plan de, ¿tú qué crees que es fácil de hacerle imágenes? Que no sé cuánto. Imagino que es por eso. Rinku, eh, Mono y Wai a la vez. Y bueno, aquí vivimos a Rinku abrazando a nuestra querida Muni-chan y en plan de Hanas. Es como Kasumi y Arisa, ¿sabes? Arisa no quiere que la toque Kasumi, pero en verdad sí quiere, por lo tanto, que la toque y más cosas. Igual. Veamos aquí a Majo con plan de, con Muni-chan. Encima de este, one and only. Vamos ahí a todas animadas, yay, van a hacer happy-arando. ¿Veis? Parece que está enseñando el baile Rinku. No me lo puedo creer. Y Pringles. Muy único vídeo Pringles. Que me encanta, por cierto, a mí me gustan máscaras Laze, lo siento. Quizás Marcasas, en fin, pues eso, me gustan más. Venimos que a pasar el capítulo, la verdad, va a ser muy animado. Me va a hacer mucha gracia, la verdad. Y pues nada, veremos a ver qué tal. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, adiós. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!